saludos aquí le traigo otro vídeo hoy estamos a 9 de agosto 2022 este es un 2019 nissan centra sb 2019 nissan centra sb voy a hacer un vídeo a ver si podemos conectar el bluetooth vía bluetooth el cual el celular que va a conectar se acuerde primero de buscar la opción que tenga este este inco azul de bluetooth y ahí nos vamos a hacer en este azulito le damos un clic buscamos donde dice conectar device bluetooth aquí le damos un clic ponemos nuevo y ahora si nos vamos al radio nos vamos al radio buscamos aquí donde esté un bluetooth a ver qué pasa dice no bluetooth conectados no hay conexiones vamos a hacer donde dice conexión verdad ok ahí donde dice conexión vamos a ir donde dice adherir conexión adherir nuevo si tiene más de 6 no le va a dejar conectar vamos a tratar el donde dice add new y va a buscar el sistema si tiene más de 6 no le deja conectar vamos al teléfono en la pantalla va a aparecer tiene que aparecer en mycentra aquí está mycentra le voy a poner clic y me va a mandar un código el cual tiene que ser el mismo que está en el radio y si es el mismo pues póngale aquí per y listo se va a conectar de acuerdo pues es una confirmación que sea el mismo número que aparece aquí y tiene que aparecer en su radio en el frente así una vez que esté le pone confirmar pero aquí pum y listo bueno voy a ponerlo cancel porque el auto no es mío y pues no queremos dejar aquí nuestros datos verdad así de fácil espero que les sirva nos vemos en otro vídeo hasta la próxima